Sin duda alguna, Romina la Poderosa ha sido una de las novelas que ha atrapado noche a noche a los colombianos. Esta historia, con un toque de ficción y mucha adrenalina, ha atrapado a todo el público, pues tiene acción, tiene amor, decepción y hasta un desafiante duelo de dos hombres por el amor de una mujer. Bueno, vemos que Romina está entre dos hombres, está entre Santiago y también entre Calidoso, este policía que lo conoció pues desde hace mucho tiempo y se atravesó Santiago en su vida robándole el corazón. Aunque Romina ha estado centrada en su misión y es en capturar a Virginia, que a propósito de su final será bastante trágico. Esta mujer tratará de escapar de la justicia, aunque ya la tienen prácticamente en sus manos, tratará de evitarla, pero en esta búsqueda no alcanzará ni siquiera poder quedar en prisión. Posiblemente Virginia encuentre la muerte. Por otro lado, también veremos que aunque Romina quiere mucho a Santiago y también a Calidoso, ella tendrá que tomar una decisión bastante importante en su vida y se dejará llevar por el corazón. Entonces al final veremos cómo tendrá un leve acercamiento con Calidoso, pero para decirle la verdad de que ella realmente está enamorada de Santiago y no quiere que él se vaya para Argentina. Y esta Romina y Santiago quedarán juntos.